Hola Fútbol Fanáticos, acá estamos con la previa del partido que van a jugar en Brasil por Copa Libertadores por los octavos de final ya el Sao Pablo frente al Cruzeiro en el Estadio Sichero Pompeu de Toledo en Morumbí. Dos equipos brasileros que de diferente actuación en la Copa Libertadores, el Sao Pablo jugó mucho mejor, no descoyó pero mejor y el equipo de Cruzeiro bastante complicado. En definitiva quedó el Cruzeiro como peor primero y el Sao Pablo como mejor segundo, pero yo lo veo más afilado al equipo Sao Pablo que al Cruzeiro que de visitante es complicado y en Brasil difícil que le pueda pasar al Sao Pablo. Y el ganador de este partido se va a enfrentar con el ganador de Boca Juniors frente a River Plate, o sea que está lindo cuadro este, ¿no? Cruzeiro, San Pablo, River, Boca, ¿no? Los demás, salvo Corinthians, los demás no complicados, ¿no? Así que bueno, esta es la zona que tocó, mandaron fruta para esta zona y el que gane de estos cuatro para mí ya está, ya es campeón. Y después si pasaste encontrar con el Corinthians, se dan todo en la misma fase. El que pasa esta fase a la final es el campeón, así que bueno, veremos cómo se dan las cosas en este partido. El Sao Pablo va a formar con Rogerio Zeni, el incorrosible, inefable y que es un peligro también. Rogerio Zeni muy lento, ya tiene su edad, pero está gordo, así que es como una especie de estandarte porque como arquero ya fue, digamos. Bruno, Rafael Toloi, otro toque flojísimo, Lucao y Reinaldo, Denilson, Sousa, Wesley, Paolo Enrique Ganso, buen jugador. Ricardo Centurión, Michel Basto, bueno, mi hijo va a Michel Basto, Alexandre Pato, el entrenador Milton Cruz, cualquiera. Cruzeiro va a ir con Fabio, Maike, Leo, Manuel, Mena, William, William, Enrique, Marquinhos, Georgian de Arrascaeta, Gabriel o William, Leandro Damiago, los de Marcelo Oliveira, el paraguayo Rodi Zambrano es el árbitro, Morumbi de San Pablo, hora 22 local. Veremos cómo se dan las acciones en este partido. En cuanto a los pronósticos, 40% para empate, vamos a dar 40% para el San Pablo y un 20% para el Cruzeiro que va de visita, ¿no? A un lugar muy difícil de jugar y... sí, vamos a terminar con ese porcentaje. A la derecha se suscriben al canal, abajo están para visitarnos en la web, nos vemos en la próxima, chau.